Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a la vicepresidenta de la UCR Nacional, María Luisa Storani. María Luisa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, María Luisa, bueno, comenzar preguntándote por la actualidad de la UCR en Provincia de Buenos Aires. Habrá nuevamente elecciones con la novedad que en este caso hay lista de unidad para el Comité de la Provincia, si bien habrá disputas en algunos distritos. Bueno, ¿cómo está la actualidad de la UCR bonaerense? Bueno, es así como vos decís, el próximo 13 hay internas en algunos pueblos, pero sí se llegó a la lista de unidad a nivel de la conducción de la Provincia de Buenos Aires, que en realidad quedan todos los cargos iguales, va a ser el presidente Max Labat y la vicepresidenta Erika Revilla, se repite todo igual, y se agrega alguna persona en uno de los lugares del grupo de pose, porque antes tenían representación también como minoría en el partido, o sea que se repite todo igual. Y a nivel de delegados del Comité Nacional, también con algunas figuras nuevas, pero todo igual. Y según las secciones vamos en dos o tres pueblos por sección a interna, con listas a veces cruzadas, aliados con Evolución, otros aliados con Pose, o al revés, aliado adelante con uno de ellos cruzando a otro, o sea que las internas siempre disputando las autoridades partidarias de los distritos. Hoy en la UCR se da que si bien falta para las elecciones ya hay algo que no había pasado otras veces, es que tienen varios candidatos o presidenciables como Gerardo Morales, Facundo Manes, entre otros. ¿Cómo crees que va a llegar la UCR al año que viene? Mirá, nosotros estamos, vos mismo lo has dicho, y yo la verdad que estoy muy contenta, no somos lo que fuimos en el 2015, que no teníamos candidato, hoy tenemos liderazgo, tenemos una posición del partido muy fortalecida, tenemos muchos intendentes a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires también, tenemos tres gobernaciones, tenemos muchísimos legisladores, y tenemos dos liderazgos fuertes que están disputando la presidencia del país, que es Facundo Manes y Gerardo Morales, cada uno con su performance que es excelente, Gerardo expone una gestión impecable, solo ver Jujuy lo que era y lo que es ahora, con todas las nuevas cosas que tiene, y Facundo Manes con esa frescura de todo lo luego que trae, y con un liderazgo muy fuerte. O sea que para mí es un orgullo que tengamos dos candidatos, se verá en el futuro cómo queda, pero tenemos para exponer, y además tenemos para exponer mucho trabajo. Acá la Fundación Alem, que es la Fundación del Partido, está trabajando ya en la plataforma, lo que sería un gobierno nuestro, y está trabajando con las fundaciones que integran juntos por el cambio. Están haciendo en algunos temas, la verdad, trabajo excelente, donde tienen en algunos lugares, en algunos momentos posiciones no parecidas, y sin embargo está en la búsqueda de consensos, en la búsqueda de igualar posiciones, pero lo que sí hay es una tarea muy ardua, y vamos a exponer una gran plataforma. Así que yo tengo una gran ilusión de que el año que viene nos va a ver con una proyección diferente a la Unión Cívica Radical, por supuesto liderando Juntos por el Cambio, y siempre en Juntos por el Cambio. Apostamos, sí, a una alianza con Juntos por el Cambio, que también considero que se debe ampliar en algunos lugares, pero sí apostando a tener muchas más intendencias, más legisladores, y obviamente tener la conducción del país. Hablabas de una UCR en Juntos por el Cambio, yo recuerdo hace no mucho Facundo Manes, se esbozó alguna crítica hacia el gobierno de Mauricio Macri, y desde el PRO salieron, bueno, bastante furibundamente a atacarlo. ¿Eso se logró calmar, contrarrestar, hay diálogo? Sí, también ellos nos critican a nosotros, ¿viste? Nos han criticado a Macri muy fuerte, a Facundo Manes, incluso a Gerardo Morales, o sea, pero bueno, han puesto el grito en el cielo por algunas cuestiones que se han dicho que, mirá, lo importante en la política es que tenemos que tener disenso, no somos todos iguales, venimos de lugares distintos, somos distintos, el tema es charlar los disensos y comprometernos en un camino de consensos y de búsqueda de consensos, que no es fácil, es la política, es el arte de la política. A mí no me asustan esas críticas, sí, si se pretende que no critiquemos, bueno, no le vamos a hacer caso, tendrán que, tendremos que charlarlo después, obviamente que uno tiene que tener certeza en las críticas y además cuidar la alianza, pero no somos todos uniformes, que tenemos nuestras diferencias y las podemos, a mí me parece que las tenemos que manifestar, que las debemos manifestar, que a mí me pareció bien las declaraciones de Facundo, con las aclaraciones posteriores, bueno, salieron a matarlos, sí, muy fuerte. Antes hablabas de ampliar juntos por el cambio, ¿qué actores o qué sectores crees que se pueden incorporar? Mirá, hay sectores interesantes del peronismo, por ejemplo está el peronismo republicano de Pichetto, hay otros sectores de ese estilo en algunas provincias, hay que ver cómo vienen los trabajos en esas provincias, yo estoy a nivel nacional, no me puedo meter en decir, bueno, fulano de tal en aquella provincia, eso va a salir solo, sí, creo que hay que estar con una apertura de escuchar, no me refiero a una apertura con mi ley de ninguna manera, que quede claro, estoy muy lejos de lo que propone mi ley, de lo que es mi ley, así que ese tipo de alianza y apertura no, no estoy de acuerdo, la vamos a combatir, el radicalismo entero no está de acuerdo. Esto se irá viendo, cuáles son las formas de ampliar un poco, yo creo que hay una posibilidad y una mirada hacia puntos por el cambio de la sociedad diferente, hay una mirada con mucha expectabilidad, nos damos cuenta incluso en la calle, incluso te para la gente que te conoce en tu barrio y te dicen, no se peleen, María Luisa, por favor, no se peleen, juntos por el cambio se refieren, y hay una expectativa de la gente, y por ahí no son radicales los que me lo dicen, son gente que evidentemente puede llegar a ser votante nuestro, que está pidiendo eso, que la gente no entiende un montón de cosas donde tenemos disenso, no los comprende. Así que en eso tenemos que tener responsabilidad republicana y responsabilidad de los pasos que vamos a dar por lo que puede venir, y por lo que va a venir, digamos, yo creo que podemos tener muchas posibilidades, y en esta vez el gobierno no nos va a pasar como en el 2015, que el radicalismo fue prácticamente un acompañante de, esto no nos va a ocurrir ahora, nosotros vamos a pautar todos los, digamos, desde la plataforma y desde la construcción de un trabajo en común, todos los lugares, ¿no? Por último, María Luisa, te pregunto, ¿cómo estás viendo al gobierno de Alberto Fernández, al frente de todos en general? Mirá, la verdad que yo aposté, pensé que iba a ser otra cosa, me da muchas veces, y digo, hasta me da, no sé qué, ver la debilidad y la falta de respeto a la institucionalidad, y la responsabilidad de haber tirado abajo una institucionalidad como la del presidente, me parece de una responsabilidad terrible haber bajado ese respeto al presidente, ¿no? Yo siento que no lo respetan en sus propias agrupaciones, en el frente de todos, le han perdido el respeto y él se ha dejado perder el respeto, la figura del presidente se ha caído, o sea, yo, crear los radicales, ¿viste? Somos muy, de respetar las instituciones y de lograr la institucionalidad y respetarlas, bueno, acá lo que se ha caído no se hace nada, y esto nos va a traer consecuencias, esto yo le tengo un poco de miedo, porque es tan importante la figura de un presidente, que por más que no era de mi partido que yo respetaba, fue votado por el pueblo y me parecía perfecto que gobernara, pero hoy es una situación que, digamos, que están a los manotazos, además todo el mundo queriéndose ir del gobierno, está en una situación muy desesperante, yo apuesto que termine su mandato, por favor, totalmente que termine su mandato y de ver que tengamos otras posibilidades de elección los ciudadanos argentinos, nos merecemos algo mejor. María Luisa, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.